Hola, buenas tardes, buenos días... ...la tabina soy Apletero de María Auxiliadora... ...le vamos a hacer una recetita de bacalao... ...porque para eso nos dice también la posada del bacalao... ...porque tenemos muchas recetas de bacalao... ...y vamos a hacer una recetita de bacalao... ...con azafrán, al aroma del azafrán... ...un producto que es muy caro... ...pero como se usa en pequeñas cantidades... ...pues realmente no sale tan caro... ...un pechiquito de azafrán... ...así, vale para dar un aroma estupendo... ...y no es tan caro, es caro pero vamos... ...como se usa muy poquito, no es tan caro... ...los ingredientes van a ser... ...pues un buen lomo de bacalao... ...claro, porque va a ser un lomo para compartir... ...vamos a ponerle puerro... ...por supuesto, el azafrán en hebra... ...un poquito de caldo, que se me va... ...un poquito de caldo, que estamos haciendo... ...con las partes verdes del puerro... ...y con una raspita de pescado, pero no del bacalao... ...el fumen del bacalao no se da azafrán... ...porque va a ser demasiado asado... ...que no, pues un poquito de agua... ...un poquito de caldo de verdura... ...bien... ...le voy a poner solamente... ...un poquito de pimienta blanca... ...un poquito de sal... ...un poquito de harina... ...y un poquito de vino peseta... ...de vino peseta... ...que nos va a aportar... ...un aroma muy fresquito... ...muy fresco al plato... ...bien, pues sin más... ...por supuesto, el aceite de oliva virgen extra... ...que no lo he dicho... ...bien... ...ahí... ...bastante cantidad... ...porque... ...este aceite le va a venir muy bien al bacalao... ...porque el bacalao tiene 0% de grasa... ...nosotros se lo vamos a aportar natural... ...aquí de nuestras sierras... ...en nuestros olivos de la sierra... ...vamos a pesantarse picando... ...el puerro... ...bien, ya está bien lavadito... ...le ponemos, lo vamos a hacer así por mitades... ...y ahora, así como en media luna... ...digamos, o en media rodajita así... ...lo vamos a ir pochando en el aceite de oliva virgen extra... ...es un plato también rápido... ...y muy fresco... ...aunque lleva un poquito de harina... ...lleva hidrato de carbono, pero... ...bueno, es muy fresco, muy rico... ...lleva bastante puerro... ...eh... ...lleva bastante puerro porque le va muy bien... ...el bacalao está bien desalado... ...está en su punto de salazón... ...eh... ...lleva ya bastante rato... ...bastantes dos días que se ha tirado desalando... ...con el agua siempre procurad... ...que no cambie la temperatura del agua... ...eh, siempre procurando... ...que el agua de la temperatura... ...que no sobrepase... ...los cinco grados cuando se le pone al bacalao... ...el agua... ...y después, claro, si es en verano pues... ...después de la primera agua... ...a la nevera... ...bien... ...ahí, vamos a darle un poquito de fuerza... ...que el bacalao... ...sí hay que desalarlo siempre... ...con la piel... ...así... ...en la piel... ...para que una vez que la echamos en el agua... ...la sal se le diluya... ...y se vaya al fondo del cacharro... ...si le ponemos... ...a desalar así... ...la sal nunca se le va ahí... ...siempre va para abajo... ...y la piel va a impedir que le salga... ...entonces, desalarlo siempre... ...así... ...eh... ...el bacalao con la piel para arriba... ...y después, a la hora... ...de cambiarle el agua del cacharro... ...eh... ...no hacerle así... ...y borcarle el agua y echarle otra vez... ...no, se saca el bacalao... ...eh... ...se... ...es que tira el agua... ...se echa un agua limpia... ...y se pone el bacalao otra vez... ...eh... ...así, unas cuatro veces... ...en dos días... ...por la mañana por la... ...nocho, por la mañana por la noche... ...eh... ...este es más gordo... ...uno más finito, pues menos dos días... ...el más con 24 horas, uno finito... ...es suficiente... ...nunca meterlo... ...muy salado, salado en la nevera... ...pero tampoco dejarle a mucha temperatura el agua... ...bien... ...bueno... ...es fácil, ya lo hemos repetido muchas veces... ...pero bueno... ...un poco, por quien no lo haya visto... ...pues ya lo sabe... ...muy bien... ...ahí... ...el puerro... ...es de la parte tenita... ...no tiene demasiada cocción... ...solamente no lo queremos dorado... ...lo queremos pochadito... ...eh... ...que un poquito pochadito... ...para que acompañe bien... ...a la textura del bacalao... ...va a quedar... ...tierno... ...no va a quedar duro... ...va a quedar tierno... ...ni siquiera crujiente... ...vamos, porque ahora... ...tenemos que dar en cuenta que esto... ...este bacalao... ...por aquí menos, por aquí... ...pero aproximadamente... ...cuatro... ...o sea, cuatro... ...seis o ocho minutos... ...tiene que cocer para que... ...le llegue la calor dentro... ...al bacalao... ...el bacalao... ...que este tipo de bacalao... ...las lamas que tiene que... ...le entra pronto la calor... ...tiene unas lamas muy buenas... ...eh... ...le entra pronto la calor... ...pero menos de eso no va a tardar... ...bien... ...así que... ...ocho minutos seguro que va a estar cociendo... ...que son los minutos que va a estar además cociendo el puerro... ...bien... ...entonces... ...para que no haga una capa bonita... ...nosotros lo vamos a poner... ...ya... ...directamente... ...aquí... ...bien... ...por si le pueden... ...por si conseguimos que endure un poquito... ...no muy dorado... ...pero un poquito nada más... ...para darle un tono... ...bonito... ...bien... ...al plato... ...bien... ...esto no le vamos a poner guarnición... ...porque la guarnición va a ser... ...la misma salsa y el mismo puerro... ...la guarnición que va a llevar... ...bien... ...si queremos cocerle una patatita o algo... ...se lo puede hacer... ...pero vamos... ...nosotros no se la vamos a poner... ...lo que sí le voy a ir poniendo ya sus... ...ingredientes... ...que le voy a poner... ...una cucharada de harina... ...que es la que no va a ser la salsa... ...bien... ...aquí le vamos a poner... ...aquí media cucharadita... ...y aquí media cucharadita... ...va a ser suficiente eso... ...una cucharadita pequeña... ...bien... ...unos 20 gramos... ...eso... ...no hace falta medirlo... ...20 gramos aproximadamente... ...que no va a ser salsa... ...porque no queremos que nos bañen salsa tampoco... ...lleva su salsa ajustita... ...bien... ...la lleva la salsa ajusta... ...porque... ...vamos a aprovechar todo el aroma... ...del... ...del... ...azafrán... ...dentro de la salsa... ...bien... ...bueno... ...ya hemos puesto la harina... ...bien... ...aquí... ...vamos a dejar que cuesta un minutillo... ...con el aceite de oliva... ...virgen extra... ...que le hace muy bien... ...y... ...ahora ya... ...directamente... ...le vamos a poner... ...la cupita de peseta... ...así... ...que la vamos a poner completa... ...porque nos va... ...la vamos a dejar que reduzca... ...ahí... ...una cupita de peseta... ...que la vamos a dejar que reduzca... ...y que lo vaya haciendo... ...se vaya cociendo... ...con la misma harina... ...y el mismo puerro... ...que le pusimos antes... ...bien... ...va a quedar una salsa de un color... ...muy bonito... ...bien... ...bien... ...ahora en... ...en cuanto... ...me monte un poquito esta salsa... ...que va a ser ya... ...le voy a poner ya... ...el azafrán... ...para que ya vaya surtando... ...aquí los aromas... ...bien... ...bien... ...esto... ...bueno le estoy poniendo... ...parece mucha cantidad... ...aquí no va ni un gramo... ...vamos... ...bien... ...eh... ...eh... ...de su color bonito... ...migamos... ...no lleva ni un gramo... ...bien... ...pero después le va a dar un color... ...bueno un color... ...no solamente el color... ...que por supuesto que es atractivo... ...pero... ...un color y un aroma... ...estupendo... ...bien... ...parece nosotros le vamos a poner... ...un poquito... ...de caldo de pescado... ...bien... ...porque tenemos ahí una raspa... ...y hemos hecho un... ...caldo de pescado... ...pero que si ustedes tienen agua... ...o caldo... ...incluso un poquito de caldo... ...de ave, de pollo... ...un poquito de... ...de... ...de... ...de alguna verdura... ...de la caca de cebolla... ...del puerro... ...de las partes verdes del puerro... ...hace un caldillo y le va bien... ...que no, pues agua... ...no le pasa nada... ...porque esto tiene... ...el sabor tiene mucho... ...sabor... ...y el azafrán le va a aportar... ...un aroma muy rico... ...estoy provocando un poco aquí... ...el azafrán... ...que suelta un poquito más de... ...de color... ...¿bien?... ...porque claro... ...no tiene nada que ver el azafrán... ...este que vende... ...el color antielementicio... ...con el azafrán... ...estoy provocando así un poquito... ...para que suelte un poquito más de... ...de color... ...¿bien?... ...de ahí... ...bien, se consigue... ...que se suelte un poquito más de color... ...cuando el azafrán... ...lo echamos un poquito antes... ...en agua... ...unos minutos antes... ...en agua... ...le suelta más color... ...y si lo que queremos... ...es más aroma... ...pues lo podemos meter... ...en el horno... ...a unos 80 grados... ...también unos 5 minutillos... ...entonces se nos seca también... ...y da más aroma... ...o sea... ...nos haremos un poquito más potente... ...¿eh?... ...nosotros como hemos conseguido... ...conseguir las dos cosas... ...pues... ...le hemos echado un poquito más de azafrán... ...ahí... ...ya está poniendo su color bonito... ...que es lo que queremos... ...un color... ...pastel... ...así... ...¿bien?... ...bueno... ...pues le voy poniendo ya... ...para que no me duele por demasiado por abajo... ...un poquito de... ...cardo de pescado... ...un fumé... ...como lo decimos los profesionales... ...un poquito de caldo de pescado... ...muy despacio... ...lo he echado muy despacito... ...para que no me corte la salsa... ...para que me siga la salsa... ...ahí... ...para que siga la salsa así... ...tan rica que no se me vaya... ...a desligar... ...a desligar... ...se vaya el agua de... ...de la harina... ...así... ...ya la tenemos... ...vamos a echar otro poquito... ...bien... ...y como ya llevamos unos... ...no sé si llevaremos unos 5 minutos... ...así guisando un poquito... ...guisando, guisando... ...bien... ...le vamos a dar... ...bien... ...le vamos a dar aproximadamente... ...unos 3 minutitos más... ...en esta parte, bien... ...y después... ...le daremos la vuelta... ...de esos 3 minutos... ...le daremos otros 3 minutos... ...de esa vuelta, bien... ...así que... ...voy a dejar que descanse... ...ustedes un medio segundo... ...y... ...al cámara que ya está cansada... ...de tanto grabarme ahí... ...pobre que descanse también un ratito... ...que va a todos ahí... ...a hombros... ...y en 3 minutitos... ...la destapamos a ver cómo la llevamos... ...bueno... ...pues esto ya está pidiendo que... ...le demos la vuelta... ...eh... ...vamos a darle la vueltecita... ...uy... ...el aceite... ...así muy despacito... ...vamos a procurar cogerle... ...si le ha hecho un poquito de dibujo... ...ahí está... ...que sí que la he hecho... ...que nos dé un poquito de dorito aquí... ...y lo que hemos dicho... ...que llevamos... ...lo suficientes minutos... ...como para que haya cocido por esta parte... ...ahora le falta aquí un poquito... ...vemos que se están abriendo... ...laslascas... ...no le falta mucho... ...pero aproximadamente... ...le quedará... ...eso pues... ...unos 3... ...minutitos más... ...3, 4 minutitos más... ...eh... ...así que... ...para no esperar mucho... ...vamos a taparlo... ...y mientras... ...de sal... ...estaba bien... ...eh... ...estaba el bacalao en su punto... ...y esto le ha aportado un dulce... ...muy gracioso... ...lo vamos a tapar... ...3 minutos más... ...que son lo que vamos a tardar... ...en decorar un poquito el plato... ...ya pues... ...para no esperar sin... ...mirando la olla... ...pues vamos a... ...a cortar un poquito de pimiento aquí que tenemos... ...vamos a cortar una rodillita... ...y vamos a decorar un plato... ...ya que tenemos tiempo... ...eh... ...con una tirita así que vamos a cortar... ...de este pimiento... ...esí... ...lo voy a cortar aquí... ...una rodillita... ...de pimiento verde... ...una rodillita de pimiento rojo... ...así un poquito... ...eh... ...porque si... ...no entretenemos mientras... ...y no se nos hace tan largo... ...bien... ...vamos a poner aquí... ...una tirita... ...yo creo que aquí... ...ha quedado un plato muy bonito... ...vamos a ponerle... ...un sitio... ...aquí... ...esto en un pispá... ...vamos en un pispá... ...tenemos aquí un plato que parece... ...que lo han hecho los artesanos alfareros de la Rambla... ...de bonito ¿verdad?... ...bien... ...así... ...así... ...y ahora pues para darle un poquito de contraste... ...pues con la misma... ...pues vamos a cortar del verde... ...así infinito... ...para que se nos quede pegado en el plato... ...pues si lo ponemos muy gordo... ...pues igual... ...se nos baja... ...una rodajita así... ...algunas salen rodando como rodadas... ...así... ...bien... ...vamos con la manita... ...y vamos a ponerlo aquí... ...mientras... ...el bacalao si no termina... ...claro... ...le pones a una... ...que va a dar un colorío... ...como hacen los artesanos alfareros de la Rambla... ...bien... ...sí... ...va a quedar muy bien... ...sí va a quedar fenómeno... ...sí siempre... ...también de agradecer... ...a un plato bonito... ...bien... ...esto lo va a quedar... ...no me gusta... ...le voy a poner mejor... ...este... ...y este que está muy mal... ...también... ...lo voy a poner aquí... ...bien... ...ya pues... ...perfecto... ...no creo que han pasado menos... ...nosotros tres minutitos... ...esto ya va a ser para un sofrito... ...que lo vamos a usar... ...bien... ...y esto... ...bueno... ...esto ya está... ...listo... 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 ...en ustedes que ya está... ...se para prácticamente... ...ven... ...así... ...no sé si quizá... ...medio minutito más... ...pero lo vamos a ver ahora mismo... ...porque se están abriendo las lascas del bacalao... ...así... ...le queda aquí... ...medio minutito más... ...que es lo que nosotros le vamos a dejar... ...el medio minutito... ...que nos está pidiendo así... ...se va a quedar la salsa... ...como queríamos... ...en el tono que queríamos... ...voy a darle... ...un minutito más... ...vale... ...dos minutos... ...bien... ...bueno... ...pues... ...se nos acabó el tiempo... ...los dos minutos previstos... ...y previsto... ...lo que tarda esto en coser... ...este bacalao... ...voy a ayudar de dos paletas... ...para no... ...no se me rompa... ...bien... ...que hay que... ...el pedacito de lomo... ...de bacalao... ...que si no ha salido ahí... ...tan rico... ...bien... ...y ahora... ...con esta paleta... ...voy a aprovechar... ...para echarle... ...su salsa... ...de... ...azafrán... ...bien... ...está rico... ...la vamos a poner... ...justo para que nos nape... ...que es una salsa... ...que nos va a servir... ...para ir comiendo... ...la guarnición... ...va a ser el mismo puerro... ...que lleva aquí... ...va a ser la misma guarnición... ...que nos vamos a comer... ...con el bacalao... ...bien... ...así que apago el fuego... ...y así... ...vamos a poner... ...aquí... ...ahí... ...aquí... ...con su guarnición... ...de puerro... ...aquí muy chiquito... ...muy bien... ...va a quedar... ...ahí... ...muy rico... ...y ahora que me gusta a mí darle... ...con un poquito de perejín... ...un poquito de color... ...¿no?... ...un poquito de color porque le va a quedar... ...muy bien... ...en el centro... ...vamos a poner... ...a este poquito... ...una hojita así... ...le va a quedar muy bonito en el centro... ...si le picamos aquí un poquito de perejín... ...así... ...finito... 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 ...¿bien... así le damos otra pasadita porque lo queremos muy picadito así y le vamos a poner aquí un poquito de perejil así y ahí va, fenómeno bien bueno con este plato tan rico de bacalao nos vamos a despedir de ustedes hasta posiblemente la semana que viene desde aquí de la taberna de la ciudad de Platero y si no nos vemos en Progonos TV nos veremos en la taberna de Marios y Le Dura venga, buenas tardes, gracias